Ya decidí qué hacer con mi vida Ya recorrí mi comedia divina Por las esquinas ya me perdí Fui de este vals primera bailarina Si despercurrió mi viejo vestido Es que me cansé de ser así linos Cada experiencia herencia dejó Para bien, para mal, ahora sí para empezar ya decidí Toda la noche bailar para ti Juntos reírnos del mundo y de mí En la arena bailar para ti Compartiendo la eterna luz Quiero quedarme, abrazarme a ti Cierro los ojos para sentir En la arena bailar para ti Reboleando mi falda Y tú No sabes cómo acabará Solo el tiempo lo confirmará Ya decidí qué hacer con mi vida Ya me rendí a mi fantasía Punto y final esta travesía Para bien, para mal, ahora sí para empezar Ya decidí Toda la noche bailar para ti Juntos reírnos del mundo y de mí En la arena bailar para ti Compartiendo la eterna luz Quiero quedarme, abrazarme a ti Cierro los ojos para sentir Cierro los ojos para sentir En la arena bailar para ti En la arena bailar para ti Reboleando mi falda Y tú No sabes cómo acabará Solo el tiempo lo confirmará Yo ya decidí Oh, 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 oh